W. White Records Presenta Chris Brown T-Pain W. John D Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu autonomía Sintiéndonos, besándonos Seguimos aceptándonos I've been looking for you for a while now Oh and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you there? Can I take you there? And you could be the love of my life We got closer, closer now Just you and I Without your love We can go We got closer, closer now Just you and I Without your love We can keep it between us Nobody has to know Porque me llora el post Ella tiene el flow, la diva del club Su cuerpo me mata, sin miedo me ataca Por la noche se meto en mi casa Y la fiera de adentro la saca Se mueve, se mueve, me lleva otra tapa Por la puerta oscura, me atrapa Me toca, me besa el cuello La jefa de la street, como chaca Tiene algo que me descontrola Me es en moda cuando se acomoda Llegando pedimos, ponte a consola Exótica, parática de la moda Pégate, llévame al cielo Rompe el suelo Marga corta, suelta el pelo Ella se había mantecado De vainilla con sirope de caramelo Seguimos asocándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asocándonos Yo lloro Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Sintiéndonos Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up And the moon is just right We go And what we do between us We do without an items we know Yeah, yeah La Jalentoria There's something about you that I like Something so captivating Feels like your body belongs right next to mine I'm going crazy The mood that you're making Your body's on fire Hey, 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 hey I'm going crazy The mood that you're making Your body's on fire Let's get to the end Oh, my crib Oh, my crib Seguimos asocándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asocándonos Yo y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Sin duda, reina de la noche Se mueve, me enloquece con un flow, 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 ca-ca-ca-caro Como yo no reparo, le dije claro Negra, vamos al grano Me preparo, se me pega el descaro Rápido como disparo Pero ella me amaga, yo la amago Ella no era buena, yo soy el malo Con ella yo combino Tomando vino fino a lo ganterino Su cuerpo asesino, multiplatino Quieras, cruzate en mi camino Quieres acción, prendemos el rino Tú eres la mami de mi destino Cuando se enviaga es un par de vino Cuando se mueve maquino, maquino, maquino Ya no, ya no, ya no Hay algo que me gusta de ti Hice algo, me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura ¡Prendelo! ¡Prendelo! Lo primero, siempre es esta 進- especial Util-你有 depresión Siento que eres una esposa Siento que todas con loyers Te deje y hum dilemma Tengo la memoria Tengo una idea Tengo un algo que me gusta Desde el que tiene que decir Tengo sus beso. Cuando así, ¡jay todo! En conexión con el de los Olímpicos W.Y. Records Los legendarios Cristiano Onel De igual a por Timmy Records Soporte del Movimiento Humano Soporte del Movimiento Humano